Fútbol Club Elgar, Alianza Lima, la tiene Larry Yáñez, ha recuperado Alianza de nuevo con Donaire, y está Donaire para meterse, Donaire para meterse, se metió Donaire, ¡Donaire! Apareciera Canova, el que llegaba, sumado en ataque, la primera clara para Alianza, se fue diciéndole algo, Pedro. Pero, le dijo la de siempre, le dijo la de siempre, hoy, un gol, va a haber. Meneses toma distancia, va el chileno para darle, ¡Meneses! ¡Qué remate de Meneses! ¡Qué buena la respuesta de Carbaño! La tuvo Alianza, en balón detenido, Ramón en 25. Y qué bien le pega a Meneses. Y se viene la contra de Alianza, la pide Meneses, la pide Meneses, y ve el chileno, y ve el chileno para pasar, y ve el chileno que participa, y está clarito, la tiene Meneses. ¿Dónde está Curiel? ¿Dónde está Curiel? Va Meneses, va Meneses, hizo la pausa, la va a terminar él, ¡la va a terminar él! ¡Ay, ay, ay, Ramón! Fue bueno el tránsito, le faltó el remate, le faltó el final. La defensa de Alianza, casi la que jugó la Copa Movistar Libertadores, ¿no? Donaire, Canova, Beltrán. Rabanal. Rabanal, claro, Rabanal no, te decía, habilitado, habilitado, Gilden Sala, y el gol, Gilden Sala, Gilden Sala, ¡gol! 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 Un gol, un gol. El gol, un gol, un gol. A diversidad, los que intentaron, buscó el pase para Mesa Cuadra. Gol en contra de Beltrán, estaba listo Mesa Cuadra, Beltrán llegó para interceptar, Y él, el defensor, superó a su arquero, superó a Rivera Habilitado, habilitado, totalmente habilitado, Filden Salas Gol en contra de Beltrán, en 30 minutos estamos ahora en Arequipa Fútbol Club Elgar 1, Alianza Lima 0 Comenta con la repetición, Ramón Quiroga en CMD Es Cánova, es Cánova, no es Beltrán, es Cánova La cámara sigue a Beltrán, pero es Cánova Contreras va con Rabanal 12 en la barrera, puso Carvalho Le va a dar a Uber, le va a dar a Uber, a Uber, ¡el arco! Sacó la mano Carvalho, primero había un jugador para interceptar Y después llegó bien Carvalho para meter la mano desde la esquina Jugar a Alianza Huertas, Salas, pasó Huertas, sí pasó Huertas Estos tienen que juntarse más en Melgar Huertas para tirar un buen centro, buen centro, ¡está, está! Hay que aguantar a Mesa Cuadra, se le pasó Ahí, debajo del arco, con tenedor, cuchillo y servilleta La tuvo Julián Di Cosmo Se pelea la pelota ahí en la mitad de la cancha Llegó Calcina para sacarla de ahí Y ahora encontró a Salas Y la tiene Salas para meter esa pelota Y apareció Mesa Cuadra, ahí va Mesa Cuadra, ahí va Mesa Cuadra Dar a cara con Donaire, Mesa Cuadra, Salas, pasó Larry Tiene que hacer la pausa porque está adelantado Mesa Cuadra, Mesa Cuadra, Mesa Cuadra Estaba donde estaba el arquero Justito donde estaba el punto amarillo Se viene de nuevo Melgar, se viene de nuevo con la rana La pie de Salas, ¡la rana! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! En combo las oportunidades, dos por una Y por un sol más Un vaso de chicha para el calor Hay que decirle a la rana, Ramón, que los palos son así Y Vicosmo la tiró a la galaxia Y después el rebote pega en el Donaire Y la encuentra este de Tumera No piensa Cobró rápido Alianza, ¡el remate! Llegó a sacar la mano Carballo Apareció Auber para darle de zurda Salió con todo Alianza, apuró en este balón detenido Buena asistencia de Meneses Lo que quiere que le tocara el arquero En la puntita Se quedaron dormidas en la saga Dominicar de Arequipa Habilitación para el zurdo No Llegó la rana Va Miguel Ángel Huertas Huertas Salas Dos contra dos Salas para tirar el centro ¡Buen centro! Llegó bien para anticiparme esa cuadra Hay que aguantarlo al Torito Ahí, Ramón A los dos hay que aguantarlo Va el Torito a buscar la pelota Se la anticipa A Rabanal, que era el 19 Que había intentado cerrar Una pelota que la agarra casi Con la punta Pasa por el segundo palo Rivera solamente se dedica a acompañar Con la vista Pelota por el segundo palo Seguimos 1 a 0 En Alianza el que se fue Fue el chileno El mejor de Alianza en el partido Sí Si Meneses no tiene Copa Yo no lo toco Pero bueno Los técnicos saben Muchísimo más Yo también voy a usar lo mismo Porque no tiene No está escrito en la Copa de Libertadores Lo hubiera aguantado Así está cansado Claro que sí Lo dejo Le va a dar en el balón detenido Salas el centro arriba La pelota por aquí Así está ¡Buen! ¡Gol! 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 De fondo el club delgar La pelotita parada Siempre la pelotita parada El centro Como diría Pedro Cuando viene una pelota parada Pasan cosas El balón que quedó ahí Y se le encontró un goleador Un pasador del área Apareció Di Cosmo Sacó Petróleo De encontrarse esa pelota Julián Di Cosmo En 23 minutos Nos dice que estamos ahora En Arequipa Fútbol Club El Gar 2 Rebotó la pelota En Rabanal Y se le encontró Di Cosmo Alianza Lima 0 Carboni es más volante Por el costado Que enganche, ¿no? Volando por izquierda Daniel El centro para Di Cosmo Di Cosmo Di Cosmo El palo devolvió Di Cosmo Aquí está el zurdo Carboni Gol 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 Que fútbol Club delgar Si no es La primera pelota Que tocó Debe ser la segunda Da que el palo El palo le dijo No a Di Cosmo Carboni Que acaba de entrar Recopió el rebote Y la guardó En un rincón En 27 minutos Hace diferencias Amplía la diferencia Melgar en Arequipa Apareció Carboni El argentino Para decirnos En 28 minutos Del final Que estamos En la blanca ciudad Hoy roja y negra Fútbol Club Melgar 3 Alianza 0 En el área Mesa cuadra Le va a dar Carboni El centro de Carboni Buen centro La sacó Curiel Que dio una mano Y complementa Alianza para la contra Iba Jordi Reina Iba Jordi Reina Para el descuento Iba Jordi Reina Que rapidito Espera Soto Espera Soto Jordi Reina Jordi Reina Jordi Reina Que fue penal Marcó penal Lo venían tomando De la camiseta Y amarilla Para Ojeda Penal para Alianza En 36 minutos Por el movimiento Del juez de línea A ver Lo viene tomando Lo viene tomando Pero Va Christopher Soto Soto y Carballo Soto y Carballo Va Soto 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 Respondió el arquero Jordi Reina De nuevo Respondió el arquero Mira arriba Carballo No es La tarde de Alianza Definitivamente Un autogol Lo están goleando Pierde un penal Entonces oportunidad De ganar el arquero Lo hace vuelta Bien con Carballo Guarda con esa entrada Va a ver roja Va a ver roja Va a ver roja Roja para Beltrán Por esa entrada Contra García Y este era uno Que también tenía Tarjeta amarilla Aquí en Occidente Baja Preguntan por la figura Reclaman que se elija Ya mismo la figura Ok Habla Para mí Para mí El Pato Salas Y Julián Di Cosmo Más me inclino Por el argentino Jugará largo José Carballo Se va a terminar El partido Ha picado Henry Gameta Ha ganado Fútbol Club El Gar Ha ganado 3 a 0 Ha ganado Con un autogol De Canova Con un gol De Di Cosmo Y con otro De Carboni